La música de los juegos de God of War es tan brutal que no solo se puede hablar de 10 en un video, pues hace poco les hice un top de estos brutales, pero siento que faltaron otros igual de buenos, los cuales en esta ocasión se los pondré a continuación. Esta es la segunda parte de los soundtracks más espectaculares de God of War, y así como pasó antes, les pondré pocos segundos para que se deleiten con esa música. Espero que lo disfruten. Empezamos. Esta es una suave, es del God of War 2, y en español se titula algo así como despertar al gigante dormido, aunque no tiene tantos toques épicos como otros soundtracks, está bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Esta es otra de las que más me gustan, es la que suena cuando aparece el guardián de Pandora, el gigante minotauro del templo de Pandora, del God of War 1. Esta sí que tiene ese plus para combatir con semejante bestia tan impresionante. Esto simboliza nostalgia del primer título de todos, por eso es la que más me gustan, 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 es la que más me gustan. Por eso lo puse en esta lista, es de las que suena cuando recién empezamos la aventura, cuando estamos por el marejío, de hecho así se llama el soundtrack, marejío, que me hasta digo es muy buena. Este es algo diferente a las anteriores, por dos razones. La primera porque es del God of War de 2018, la segunda porque no tiene ese toque griego, sino nórdico. Es específicamente la que suena cuando luchamos con la reina de las Valkyrias, Sigrun. Varias partes del tema son super geniales. La primera porque es de las que más me gustan, es la que más me gustan, es la que más me gustan. Con este soundtrack se inicia la batalla contra el dios de los mares en God of War 3, Poseidon. Es de lo mejor que podrás escuchar para este juego. Siempre es muy épico, es pura adrenalina. Qué mejor que empezar con esto. ¡Gracias! 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 Casi no colocó soundtracks para los títulos de PSP, pues algunos son los mismos de otros juegos. O casi no hay cosas interesantes. Pero creo que si puede hacer una mención especial de este, es el que suena cuando sale este ser, el león de Pireo. Desde que lo escucha hasta grada para la pelea. ¡Gracias! 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 video, la gloria de Esparta es que se llama en español, y aquí está en esta lista por ustedes, sobre todo la parte en la que comienza a reproducirse es simplemente épico. ¡Suscríbete al canal! Este es de los que más me gusta escuchar, o eso pienso yo, es el tema principal del God of War de 2018, se llama simplemente God of War, lamentablemente no puedo poner un trozo del tema, ya que tiene derechos de autor, pero te dejo un link en la descripción para que lo hagas, aquí estaré esperándote mientras lo escuchas. ¿Qué tal? ¿Es de lo mejor no te parece? Al igual que el soundtrack del God of War 3 de Poseidón, que es un jefe inicial, este del Colosso de Rodas, otro jefe inicial de los God of War, no podía faltar por lo bueno que es, es de lo mejor sin duda de God of War 2. ¡Gracias! 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 Eso es de lo más representativo de la saga, queda perfecto para momentos épicos, es la de hermanos de sangre en español, si es que God of War se representa en un soundtrack, este sería un claro ejemplo. ¡Gracias! 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 Les interesa una tercera parte, si quieren compartan más soundtracks brutales. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar, nos vemos en la próxima.